El vuelo comercial más largo del mundo, de unas 19 horas de duración, despegó este jueves desde Singapur rumbo a Nueva York, fletado por Singapur Airlines, con 150 pasajeros a bordo. Menú gastronómico, saludable, iluminación mejorada y un variado catálogo de películas para ver, todo estaba listo para los pasajeros de este vuelo histórico, un auténtico maratón, en especial para los 17 miembros de la tripulación. El vuelo SQ-22 partió a las 2.3 H-35 locales aproximadamente, 1.5 H-35 GMT, informó una portavoz de la aerolínea a la AFP. Dos pilotos y dos copilotos se turnarán en los mandos del Airbus A350-900 ULR, ultralargo alcance, que recorrerá 16.700 kilómetros entre la ciudad-estado del sureste asiático y Nueva York. La tripulación rotará en turnos para que todos puedan tener las 4 horas de descanso mínimo reglamentario. El desafío de los pasajeros será ni más ni menos que matar el tiempo allá arriba. Aquellos que no hayan tomado un par de libros podrán recurrir a una selección de películas y programas de televisión con una duración acumulada de 1.200 horas, el equivalente a 7 semanas. El menú a bordo contará con platos seleccionados para sentirse a gusto en el aire, aseguró la compañía. Para mejorar la experiencia de vuelo y reducir el estrés propio de pasar cerca de un día entero en el cielo, este avión tiene un techo de la cabina más elevado que los demás, ventanillas más amplias y una iluminación LED especial, que juega con los colores para reducir el jet lag y los efectos del cambio horario que implica un viaje intercontinental. La investigación demuestra que la hidratación y la nutrición son factores importantes que deben considerarse, dijo AFPR-HT Buller, un experto en salud de la consultora Frost.